José Luis de Jesús Miranda, autoproclamado Jesucristo Hombre Desde 1973 este puertorriqueño ha venido edificando su propia iglesia, en la cual él es el centro de adoración Durante los últimos 37 años ha ganado seguidores en toda América y Europa Su iglesia cuenta con presencia en países tan diversos como Estados Unidos, Colombia, Brasil, Alemania, Italia y Costa Rica no es la excepción Siendo este uno de los países en los que más seguidores hay Sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios Mis ovejas oyen mi voz Segunda venida de Cristo O un farsante que con antecedentes penales por drogas y estafa está engañando a miles para beneficio propio Veamos que dicen sus fieles seguidores Dios mismo está aquí para escapar esas cosas Y vamos a salir a la luz Y estamos viviendo esos tiempos históricos Lo que significa José Luis de Jesús Miranda para mí es que él es mi padre Y yo lo que siento por él es un amor tan profundo porque él me salvó Tengo 12 años, José Luis de Jesús significa para mí Dios aquí en la tierra, él es mi papá Es la segunda manifestación de Jesucristo, ahora como Jesucristo hombre ¿Qué sentís vos cuando estás en presencia de él? Él tiene una misión espiritual muy fuerte y es Dios Obviamente eso me genera a mí alguna cantidad de sentimientos afectivos hacia él Pero en la experiencia personal es como estar con usted o conmigo o con cualquier una persona Él es una persona común y corriente Sus reuniones consisten en un tiempo de alabanza Y la proyección de un video de José Luis de Jesús de Miranda Dando una supuesta enseñanza Pronto viene la transformación y tú debes tener estas cosas ya recopiladas en tu espíritu En tu mente Estamos en la cuenta regresiva Él ya lo dijo que quedan 741 días para que el cuerpo de él sea transformado La transformación es un evento que está a 741 días de suceder Es un cambio en nuestro cuerpo Es un cuerpo mejorado que no se enferma Vamos a ser transformados en un cuerpo de incorrupción Un cuerpo que nunca se va a enfermar Un cuerpo que podemos comer si queremos Y si no queremos no comemos Es un cuerpo eterno Gracias papi Para mí es una honra Un privilegio Llevar el número De su nombre Por donde quiera que yo voy Y no solamente en mis brazos También lo puedo llevar Lo llevo en mi cabeza Con honra Predico de día y de noche Donde quiera que yo voy Declarando que él es un Dios justo El sello de la prosperidad Lo que es el 666 En este momento lo ando Lo que es en una cadena Todavía no me lo he hecho Pero lo tengo aquí En mi mente El 666 Es un número tan bello Y que la gente Se piensa que es un Un número de Satanás Pero Lo que menos saben es que es el número De la bestia Sí La gente lo ve como la bestia Pero él es Jesucristo hombre para nosotros Papi Tú me has Tú Tú con tu gracia Con tu apostolado Me quitaste el miedo A todas las cosas Yo antes le tenía miedo A lo que era el diablo Yo pensaba que me iba a llevar Yo pensaba Yo pensaba que me iba a quemar En el infierno Pero tú Con tu gracia me libraste Me has lavado el cerebro Y por eso te amo Nosotros para los niños Tenemos Tenemos Un programa que va muy paralelo A la educación que Jesucristo hombre Le da a toda su iglesia Adaptada a niños En donde ellos aprenden conceptos Que los alejan de la tradición religiosa Ahora me estabas comentando Gabriela De que De que eres feliz Sí ¿Eres feliz ahora? Sí, mucho más como era Antes yo Yo no era tan feliz como era ahora ¿Y eso por qué? Porque mi papá me vino a predicar Aquí en la tierra La verdad ¿Cómo se llama tu papá? Pues el Luis de Jesús Miranda Vea lo que es Juan Vea, Juan dice El que cree en mí En Jesús de Nazaret Y guarda mis mandamientos O sea, los mandamientos de Moisés Pero Lo que pasa es que Juan no se percató Y lo tengo que decir con todas las palabras Juan no Juan A pesar de que caminó con el Señor No se percató Lo que pasó Absolutamente Es más, le voy a decir la lista ¿La Biblia está equivocada? No, le voy a decir La lista de los equivocados Pedro Juan Santiago ¿Quién más es que? Pedro Juan Santiago Equivocados totalmente Pedro es un apóstata Tan nacido sin pecado es José Luis de Jesús Como vos Y vos que me estás entrevistando ¿Todos podríamos ser Dios? Sí Si Si Jesucristo hombre No es transformado Entonces Él no es Dios 666 Nos estamos marcando Por todo el mundo Vamos anunciando Que el que vence a los santos José Luis de Jesús Es el mismo Jesucristo Sacándolos a la luz